Y ahora nos vamos de celebración, que bien está también, aunque sea con pandemia, pero hay que celebrar y hay que dar noticias de celebración. Y nos vamos hasta Monobar y allí nos espera su cronista, Marcial Poveda, a través de Conexión Telefónica. Don Marcial, buenos días. Buenos días, bien hallados. Es un placer siempre hablar con usted y hablar con personas que saben de nuestra historia, que la valoran, la promocionan y que encima la difunden de esta manera tan maravillosa como hace usted. Así que encantado de hablar con usted. Sí, gracias, igualmente. Bueno, 100 años de este patronaje, del nombramiento de la Virgen del Remedio como patrona mayor de Monobar. Correcto, sí. ¿Qué nos podría dar? ¿Qué datos? ¿Cómo se vivió en aquel momento Monobar este patronaje? Bueno, la Virgen del Remedio ya consta en el archivo parroquial. La imagen existe desde 1655, ya consta como a que tenemos una imagen de la Virgen del Remedio en la iglesia parroquial. Pero bueno, Monobar, después de la expulsión de los Moriscos, decide en 1644 elegir patrona porque no existía patrono o patrona de la ciudad. Todo lo que sí que existía, patrón de la parroquia, que era San Juan Bautista y Evangelista, decide. Y bueno, por insaculación, se elige a Santa Catalina de Alejandría entre San Roque y ella, y bueno, y sale elegida Santa Catalina. Y bueno, y así hemos tenido y continuamos teniendo a Santa Catalina como patrona de Monobar. Pero bueno, bien es cierto que a partir del siglo XVII, a mediados del siglo XVII, la Virgen del Remedio, creo que fue una corriente, Mariana, a nivel nacional, en que, bueno, los patronalgos se iban cambiando por la Virgen, la Madre de Dios, digamos, que parece que tenía un poco más de poder ante su hijo, ¿no?, que una santa, bueno, es una percepción, digamos, personal que yo tengo. El caso ocurrió en muchas ciudades de España, y concretamente en Monobar, pues también. Y ya sobre mediados del siglo XVIII, empiezan a, vamos, a poner en auge la imagen de la Virgen del Remedio, y bueno, cuando había que, cuando no llovía, pues en rogativas la sacaban a la Virgen del Remedio, en vez de sacar a Santa Catalina, como estuvieron haciendo durante el siglo XVII. Y bueno, se le hace una, o se le adosa a la iglesia, a la iglesia, se hace una gran capilla, una magnífica capilla que tenemos con un magnífico retablo, y bueno, se le va dando importancia, y bueno, y es cierto que después de 200 años, ya por exclamación popular, se decide solicitar a Roma, el, bueno, el patronalgo de la Virgen del Remedio como patronal mayor de Monobar, y bueno, y se le solicita, siendo el cura don Antonio Castells de Azuela, un cura de Elche, que estaba en Monobar en ese momento, pues reunida la gente de la iglesia, solicitan el apoyo, el apoyo institucional del ayuntamiento, y bueno, se le solicita al obispo, el obispo lo solicita a Roma, y bueno, y el día 12 de enero de 1921, viene la bula del papa, pues bueno, concediendo al patronalgo de la Virgen del Remedio como patronal mayor de Monobar, y bueno, y la tenemos desde 1900 oficialmente, a pesar de que hay constancia y documentación en el siglo XVIII, de que bueno, de que la Virgen del Remedio se le aclama, se le festeja como patrona de Monobar, popularmente, pues ya desde el siglo XVIII, la gente la reconoce como la patrona de Monobar. Bueno, datos, como les había advertido, datos curiosos, la verdad que nos llegan desde Monobar, gracias a Marcial, y la verdad es que a mí me quedo con una de las apreciaciones, y es que es cierta, como nos ha destacado Marcial, ese paso de nuestros pueblos desde el siglo XVI-XVII, de advocaciones de santos, principalmente, a esa advocación mariana a partir del XVIII, donde muchas localidades finalmente toman como patrona, como es el caso de Monobar, a la Madre de Dios, en este caso la advocación del Remedio, que bueno, que se hace oficial, concretamente en Monobar, ahora hace 100 años, pero que ese patronaje, pues bueno, ya venía con una devoción, podríamos decir, de años anteriores. Sí, sí, efectivamente, bueno, hay un dato también muy curioso, de Benito XV, que era en este momento el papa en Roma, bueno, fue el primer papa que nombra directamente a una virgen como patrona de una ciudad, en este caso era Chiclana, de la frontera, en 1936, que concretamente, precisamente, era la virgen del Remedio, es la virgen del Remedio también la patrona. Y bueno, y en 1921, pues, autoriza, o evite una burla, nombrando a la virgen del Remedio patrona mayor de Monobar también. O sea, y bueno, desde entonces es cierto, y es cierto que en la prensa, en la prensa, incluso nacional, de mediados del siglo XIX, 1800 y pico, pues ya aparecen reseñas, notas, de las fiestas patronales de Monobar en honor a la virgen del Remedio. O sea, que no es menos cierto que la gente la ha reconocido, pues, a mediados del siglo, aproximadamente, al siglo XVIII, como la patrona de Monobar. La hemos tenido reconocida, y lo que ocurre es que no, oficialmente, no era patrona de Monobar. Al igual que no era Santa Catalina, que por insaculación del Consejo la eligió entre San Roque y Santa Catalina el 17 de marzo de 1644. De hecho, podemos decir que Monobar tenemos dos patronas. No, claro, esto estaba comprobando Santa Catalina y la virgen del Remedio, las dos, la verdad. Efectivamente, efectivamente, tenemos dos patronas. Aunque, bueno, la gente ya que tenemos nuestros años no hemos reconocido realmente otra patrona, nada más que la virgen del Remedio, porque, bueno, es la que nos la han enseñado, la que tenemos aquí. Y, bueno, y la otra, que también está ahí, pero, bueno, se hace una feria y fiestas en el mes de noviembre, en su onomástica, el día 25 de noviembre, que es la onomástica de Santa Catalina, pues se hace una hoguera. O sea, que es verdad que también se festeja, de alguna manera. Sí, bueno, recordando ese patronaje más ancestral, por decirlo de alguna manera, o más antiguo, y ahora, bueno, la verenación y los tiempos cambian también, y el patronazgo ahora de la virgen del Remedio, pues es más popular de alguna manera. Yo sí que me gustaría también apreciar, porque hemos visto en las imágenes, ¿no?, que ahora está en el altar mayor, con motivo de este centenario, y que también luce, yo les voy a decir los datos que tengo, a ver si no estoy equivocado. A ver, está, como vemos en el altar mayor, y luce de un manto que forma parte de ese ajuar que tiene la virgen, y que ese manto fue donado a la patrona por doña María Bremón y Villalonga, quien fuera dama de la infanta de España, doña Isabel de Borbón, conocida como La Chata, claro. Bueno, efectivamente. Bueno, este, digamos, este manto es un manto muy antiguo, y que, bueno, prácticamente no se había utilizado. Ahora se ha restaurado, y bueno, y se ha aprovechado, digamos, este centenario, esa celebración, bueno, para colocárselo, para colocárselo, y bueno, y que la gente lo vea, porque prácticamente muy poca gente lo conocía o lo había visto. Y bueno, ha sido un trabajo de la mayordomía el restaurarlo, y bueno, la verdad es que está preciosa. Yo no lo voy a decir porque soy de Monóvar, pero bueno, creo que cualquier persona que lo vea, la verdad es que está guapísima, ¿eh? Nuestra patrona con ese manto. Bueno, con todos, pero concretamente con ese, y de hecho lo han hecho a los procesos y se lo han puesto para, bueno, para esta celebración y para que la gente, pues, lo vea, porque realmente es muy poca gente la que conocía esta historia o concretamente este manto. La verdad es que un manto espectacular, por lo que estamos viendo en las imágenes. Y bueno, yo, desde mi desconocimiento y mi ignorancia, ya hablaremos con más detalle en otra ocasión, pero un ajuar, el ajuar de la Virgen, ¿es extenso? ¿Se conocen todos los mantos? Sí, 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 tiene muchísimas, tiene muchísimos mantos, tiene, o sea, muchísimas cosas. Lo que pasa es que, bueno, son las camareras de la Virgen las que lo obtienen. No se ha hecho públicamente nunca, nunca se ha, digamos, expuesto. Era una de las cosas que el año pasado, por estas fechas, incluso antes, se decidió celebrar este centenario con un año de tiempo y durante todo el año, hasta la fecha de, digamos, de mañana, concretamente, que es el día 12 de enero, haber hecho conferencias, conciertos, exposiciones, entre ellos lo de la Juana de la Virgen, y de las joyas, bueno, de todo, de todo. Bueno, de esa documentación que conservamos de la Bula del Papa nombrando a la Patrona Mayor de Monobar, bueno, todo ese tipo de cosas que la gente de la mayoría la desconoce, pero la verdad es que esta maldita pandemia nos ha jorobado, perdón, todo, y bueno, y se va a celebrar, pues, con una misa mañana y otra el próximo sábado, que, bueno, quieren hacerla un poco más importante, vendrán los curas hijos de Monobar, todo lo que pueda, porque claro, también es un día muy malo para ellos, pero bueno, y lo vamos a hacer. Esperemos que cuando esto pase, todo ese trabajo que hemos tenido ahí en mente y, bueno, incluso trabajado, vamos a ver si podemos, a partir del momento en que se pueda, pues, hacerlo. No vamos a dejarlo, sí, lo vamos a proponer a lo mejor un año o medio, bueno, o el tiempo que la pandemia nos permita, pero lo vamos a hacer. Esa celebración se va a hacer en Monobar, sí o sí, como decimos aquí. Pues bueno, pues así será, y la verdad es que, bueno, si no es el 100, pues será el 101 el aniversario o el 102. No pasará nada y lo celebraremos con la misma intensidad que hubiera sido el 100. Pues muchísimas gracias, Marcial, por estas, bueno, por esta información, por siempre, como decimos, estar pendiente de la historia y por este trabajo y por atender siempre a las cámaras de Intercomarcal. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Un abrazo. Un saludo muy fuerte. Y cuidarse. Igualmente, igualmente. Gracias. Hasta luego.